Aquí está la plana mayor de día a día, señor. ¿Cómo está usted, señor Caldero? Muy bien, sí, señor. Aquí. Hola, Llenita, ¿cómo estás? Voy a comar, señor. Es tiempo de que les presente al hombre que está detrás de Caldero. ¡Uy, Dios mío, bendito! Que por fin, Virgen Santísima, le vemos la cara como es. Ya se maquilló, ahora sí se maquilló, mijo. Aquí está, Giovannotti. Hoy fue un día muy especial, ¿saben? Hoy me encontré con mis compañeros del elenco de Sábados Felices, con algunos, con parte del equipo técnico y también porque imité a Carlos Calero en el programa Día a Día. Les comparto un pedacito. ¡Feliz cumpleaños, sábados felices! Caldero, no, 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 la verdad. Gatico, feliz cumpleaños, sábados felices. Durante todos estos años queremos aprovechar el momento de la celebración para agradecerle al Gato por todos sus años prestados aquí al programa Sábados Felices. Llegó el momento de la renovación. ¡Cómo! Aquí estamos. Mira, por favor, saluda a las redes sociales de arroba carloscalero30. Señoras y señores, bienvenidos. ¡Sí, señor! ¿No le habían comunicado? Me dice por interno que ya lo sabían. ¿Cómo? Pero así es que uno se entera al aire. Discúlpame que estoy hablando, Gatico. Por favor, tenme aquí. Muchas gracias. Sí, gracias. Así es, señor. Aquí, en Día a Día, celebrando los 49 años de Sábados Felices. Porque Sábados Felices, debo reconocer, que ha tenido de todo, señor. Sábados Felices ha tenido humoristas de todo el país. Ha tenido sketch de humor. Ha tenido parodias. Pero le ha faltado una cosa bastante importante. ¿Qué? ¿Adivine? ¿Qué? No, ¿qué será? Tenerme a mí como presentador, señor. Buenas, señor. ¿Cómo está usted? Familia colombiana, ¿cómo están? Un saludo especial para todos ustedes. Aquí estoy. Y dirán ustedes que esto es un deje que tengo yo para presentar, pero no es que me eché alcohol. Claro. Para poder saludarlos, señor. Así es. Pero aquí. No, no, no. Mire, mire, señor Calderón. No, no, no. Qué pena, mire. Déjeme al gatito que lo ha dejado feliz, señor. 49 años. Mire que no puedo ni... Y te sábados felices. Voy a tomar, hermano. ¿Cómo va? Bien, sí, señora. Felices 49, hermano. Gracias. No, señor, Carlos. ¿Qué pasa, hermano? Señor, qué pena. No, 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 de la renovación, señor. Ay, no. No, y a uno se le olvida. La misma ropa de todo. No, no, no. Fuera, fuera, señor. De ahí, hombre. Oiga, me quito. Gato, no se dé de quitar ese puesto, señor, de ese caldero. No, 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 no. No, no, no. Respeta. No, no, no. Respeta, vaya. Es que no, y no poder uno decir todo lo que realmente siente y piensa. Pero bueno, caldero. Óyeme, Carlitos, además que te di una cosa. Giovannotti, Giovannotti es realmente genial haciéndolo. Y eso es una de las cosas que te tiene que llenar a ti también de mucha alegría, que lo pueden a uno imitar también, ¿no? Claro, obvio. Y Giovannotti es un especialista. Le he dicho al señor que eso sí, que tiene que bajar cachetes, porque ya el original... ...y gato en el estudio de Sábado Felice, gatico. Por supuesto que no, señor. ¿Cuál gatico? ¿De qué me está hablando usted, señor? Ay, Dios. Gracias. Misiamés, mírenlo ahí. Gracias, gracias, pupilo. Gracias, pupilo, por tu presentación. ¿A pupilo? Perdón, ese no es. Siguiente, trino, dice... Carlos Caldero, el presentador que le faltaba a la familia colombiana. Un presentador que además de buen presentador, es buen talento, buen artista y buen esposo. Gracias, Paulita, un abrazo para ti, un abrazo. Muy bien. Ustedes, señores, se van a maravillar con un integrante que sin duda ha marcado un hito en la historia de Sábado Felices. Sino también por los televidentes. Esa persona que sin duda... Que está aquí con nosotros y que hoy, si ustedes no me detienen, voy a seguirlo describiendo. Con ustedes, en los 49 años de Sábado Felices, señor... ¡Eriberto Sandoval! Muy bien, Eriberto. Ya nos sale, Eriberto. Muy bien, seguimos sosteniendo aquí. Así es. 49 años de Sábado Felices. Señor, ya, ya, Caldero, ya. Bienvenido. A los 49 años de Sábado Felices. Ya, Caldero, ya. Vamos, a hacer reír. Vamos, a jugar. Sí, señor. Es que mucho amor y cariño. Y no se te olvide darle like y compartir este video. ¡Gracias por ver el video! Gracias.